Era un tal Lucio Medina, criollazo como el mejor además buen domador de la estancia a la colina de una raza muy genuina, campero bien apreciado supo tener un gateau, que era toda su alegría en yerras y pulperías, pingo que fue codiciado con el producto y la doma, el hombre compró un campito y allí levantó un ranchito apareado entre dos lomas bastos, bozal y carona adornaban la cocina y otras cosas que Medina tenía pa' su que hacer pucha si es para no creer una esperanza en la ruina Ni bien caiba la oración, después que un chala pitaba para el catre se refala, aunque no era dormilón la pava sobre el fogón, había quedado silenciosa unas estrellas brillosas, jugueteaban tras los cerros oyó tañir el cencerro en forma muy sospechosa de un salto cayó parado y se vistió de un tirón después manoteó el facón, que estaba sobre el recao que de tarde había dejado, mientras cortaba unos cueros y ya con el caronero, bien cauteloso y alerta iba entreabriendo la puerta pa' divisar el sendero al salir quedó agachao, costeando una sina sina viendo un bulto que camina en dirección al gateao ya mismo quedó enterao, de lo que iba a pasar jamás podía dudar, estaba bien advertido que a su pingo más querido se lo querían robar cuando aquel bulto cruzó, por detrás de la tropilla Medina casi en cruquilla, hasta su pingo llegó la madrina conoció a su dueño en el instante cuando un grito vigilante le dio de pronto al guntero al darse vuelta el matrero Medina estaba delante cuando se gana el tirón, en un trance tan audaz al más mentao y capaz le acebuya el corazón el cuatrero en la ocasión, al sentirse descubierto de a pie y en el campo abierto y al no poder disparar solo le resta pelear o sino darse por muerto el hombre andaba de a pie con el caballo en la rienda que en el claro de una senda reflejaba un pangaré de alto quien es usted, un grito quedó flotando se fue pa' atrás reculando con intención de montar y a otro palo fue a parar una lechuza chistando Medina fue como luz y no menos fue el cuatrero cuando uno y otro a cero llevan destino de cruz la tropilla en el trasluz al tranquito se alejó solo el gateau se quedó como mirando la escena en esa noche serena cuando su dueño peleó el cuatrero ya afinau quedó en el suelo tendido y Medina es malherido, quiso buscar el gateau caminó como enredao con el facón de testigo y al verlo cerca a su amigo palmeándolo con la mano le dijo no importa hermano vos te quedaste conmigo a Medina lo enterraron vino a saberse después dejando enterado al juez del modo que lo mataron allí un árbol plantaron donde Medina cayó un recero lo encontró al despuntar ese día y antes de morir decía lo que esa noche pasó poco después el gateau fue festín pa' los caranchos murió en la puerta el rancho donde supo estar atao un día Ancina costau se quedó como dormido la boca abierta y sumido como relinchando al dueño y en un galope de sueños se fue con rumbo al olvido ¡Gracias por ver el video! Gracias.